Los convocamos a esta conferencia de prensa principalmente para informarles y recordarles de las elecciones a candidatos de delegados que se hacen este sábado 23 de 8 a 19 horas acá en Santa Rosa y bueno, también tengo acá un resumen porque bueno, para todas las localidades interconectadas donde se realiza el acto eleccionario y en qué horarios principalmente, bueno, se renueva el cuerpo de delegados como todos los años y bueno, buscar el apoyo de todos los asociados para que apoyen esta lista como haciendo un resumen de lo que fue el año, el periodo 2016-2017 el periodo cierra en junio de 2017 bueno, en resumen, las inversiones que ha hecho la cooperativa como para resaltar han sido 64 millones de pesos en bienes de uso principalmente, bueno, más de 20 millones ha sido distribuido en lo que es energía eléctrica tanto la ampliación y mantenimiento de las líneas eléctricas otra parte y muy importante también es la inversión que se hace en telecomunicaciones que para este periodo anterior superior los 30 millones de pesos 33 millones de pesos también es muy importante la inversión que se hizo en la planta de gas son casi 3 millones de pesos es importante porque es un servicio indispensable es un servicio que se brinda con competencia hay otros distribuidores que venden, bueno, gas envasado y también, bueno, que la cooperativa distribuye gas a todas las escuelas hogares de La Pampa ¿Qué significa que políticamente sean la única lista? Sabemos que se cayó una últimamente pero históricamente la lista celestia fue la lista que... ¿Qué significa? No, significa una buena gestión digamos, yo por ejemplo no soy delegado soy candidato delegado y siempre se va renovando eso quiere decir que hacen las cosas bien es transparente y eso se refleja, digamos, en la candidatura la cantidad de socios que quieren participar digamos y bueno, y lo de la otra lista es una lástima que, bueno, tuvo errores insalvables que, bueno, que no se pudo, no pudo presentarse ¿Te imaginas la buena cantidad de gente acompañó los dos en los clubes? Yo creo que sí, sí esperemos que el clima nos acompañe por ahí algunas elecciones ha llovido entonces, bueno, mucha gente es más complicado el tránsito pero sí, yo creo que sí que sí leo